Centro por parte del equipo de Necaxa, bien tiburones rojos de Veracruz, mandando para un lado Paola, de costa a costa nuevamente, pero en esa jugada, no sé si por la cercanía es por lo que no termina por marcar la mano. Sí, a mí también me parece una mano, aunque quizá también por el tema de que es circunstancial, al final es el rebote que le cae, no es intencional y probablemente Santander es el criterio que utiliza para no marcarla como tal, y bueno, sin embargo ahora tiene una oportunidad más de Caxa, pues por la banda, cerca del tiro de esquina, pero a pesar de que se le viven ahí... Gol por parte del equipo de Necaxa, buen disparo desde larga distancia, agarra mal parado al equipo de Veracruz, gol del rayo, agarrando a mal parado a toda la defensiva de Veracruz, se duermen absolutamente todos el Rubén El Oso González, quien pone el 1 por 0 en el marcador, Paola Rincón. Así es, fíjate, justo lo que les iba a comentar, había otra oportunidad más, cerca del tiro de esquina, que tenía el equipo de Necaxa para hacer algo, y bueno, pues ya era mucho lo que estaban llevando en ese momento como para que no hubiera una anotación o algo de peligro como lo que acaba de suceder. Chicos, ¿es el primer gol de Rubén en este torneo? Es el primer gol de Rubén como necaxista, desde que llegó es la primera vez que anota Rubén El Oso González como jugador de los rayos, uno de los jugadores más importantes en los últimos tiempos, y pues sí, en otra dinámica eterna desafortunadamente del equipo veracruzano, que está lleno de estas cosas, no juega mal, no es un desastre, pero le pasan estas cosas, cosas raras, cosas atípicas, cosas de un equipo pues que simple y sencillamente la trae volteada, y Rubén El Oso González de esta manera convierte su primer gol como necaxista desde hace año y medio, desde que llegó a este equipo no sabía lo que era anotarse, deriva de un saque de banda además increíble, y en los linderos del área mete un zapatazo, que la verdad es que hay que decirlo, también el jurado contribuye, le tapa a todo mundo y le hace el puente trágico al arquero del equipo de los tribunales rojos de Veracruz, que ya cuando ve pasar el balón no alcanza a reaccionar, la pelota con Salcido, el ex de Chivas, después el servicio al corazón del área, el remate es defensivo, pero llegó mucho Jarocho a buscar ese balón, se quedó cerca ahí Veracruz de empatar el partido, viene el servicio y ahora viene Caxa, y esta tiene que acabar en gol, allá viene Castro con la pelota, Facundo encara la marca, sigue Facu, sigue Facu, sigue Facu, hace la media vuelta para Lalo Herrera, Lalo para Brian, Brian va a matar el juego, ¡entra! ¡Sí señor! ¡Gol! ¡Tiene Caxa! Y se sacude la malaria, no era para menos, porque Brian estaba sufriendo ausencia de gol, era un contragolpe bien orquestado por Castro, que toca para la guerrera, y Herrera ve su Luis Olma, Brian Fernández, que le pega precioso de parte interna, para colgarla del ángulo, se acabó el partido, gana en el Caxa 2-0 Manuel Reyes. Sí, ¡ay Dios! ¡Qué forma, qué forma para que tuviera que llegar este gol! Brian Fernández, sí, lo mencionaba, llevaba 180 minutos, más esto que se había agregado, llevábamos 90 y 1, 92, de que no anotaba gol, por fin ya anota gol, otra vez Brian Fernández, felicidades para él, lo sentimos de todo corazón Sebastián Jurado, hoy tú fuiste la víctima, pero pues el equipo de Necaxa se queda con 3 puntos de oro, facilidad para poder trabajar a media semana. Señorita Rincón, la vi en primera fila. Sí, ahí está muy bien leído el tema, ¡qué bárbaro! Eres un brujo y lo voy a decir, Arturo, porque desde que viste la jugada que venía con Facundo, dijiste, esto termina en gol, y así fue, finalmente Facundo le viene el irse finalmente con Lalo, y Lalo pues no lo piensa, busca a Brian, que estaba desesperado por sacudírsela, y ahora sí meteré ese gol. Ahí está el silbatazo final de Luis Enrique Santander, los rayos del Necaxa, sin mayor inconveniente, derrotan 2 goles por 0 a los Tiburones Rojos del Veracruz.